¡Hola a todas y a todos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vlogmas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va ese mes de diciembre? El mío, bueno, ahí vamos, ¿no? Hoy es miércoles, ayer fue festivo, mañana también lo es, pero hoy no, o sea, es una semana como un poco rara. Hoy sí que me he conseguido levantar a las 8, ya sabéis que me cuesta muchísimo madrugar, pero hoy la verdad que no me ha costado tanto, como siempre, nada más levantarme he puesto a estudiarme un tema teórico, ya he desayunado y ahora me voy a poner con ejercicios prácticos y más tarde, si me da tiempo, con la programación. La programación se me está haciendo bola bolísima. Os voy a explicar por qué, para que me entendáis. Yo el año pasado hice el máster de educación y nos enseñaron a hacer la programación en base a la ley que estaba en ese momento. ¿Qué pasa? Que esa ley ya iba a dejar de existir y ha entrado una nueva ley y ahora las programaciones se hacen de forma totalmente diferente, diferente, porque es que a veces cambia la ley pero después no hay tanto cambio realmente, es como que cambian palabras, cambian un par de cosas y ya está, pero no. Esta vez como que la estructura cambia muchísimo y para mí lo peor, peor de todo es que todavía no se han publicado programaciones con esta nueva ley y yo, la verdad, no sé vosotros, pero yo cuando hago un trabajo, lo que sea, siempre busco trabajos similares para ir mirando la estructura, me inspiro, cojo cositas, lógicamente, y cogiendo de aquí, de allí, de allí, de allí, al final pues creo lo mío, pero ¿qué pasa? Que esta vez no hay nada parecido, entonces me está costando muchísimo. Pero bueno, no me queda otra, debería tenerla más o menos terminada antes de Navidad, o sea que tengo una semana y pico para hacerlo. En fin, qué divertido todo, pero bueno, son ya las 12, no hay tiempo que perder, me voy a poner con los ejercicios un ratito y después hablamos. Nunca jamás me pongo música para estudiar ni nada de eso, pero se me acaba de apetecer muchísimo ponerme el álbum de Euphoria. ¡Qué emoción! Un año más vamos a hacer Amigo Invisible con mis amigas y me voy a encargar yo de organizarlo, o sea que a cada una le llegue el mail de a quien le tiene que regalar. Lo hemos hecho ya dos veces, pues las dos veces me ha tocado mi amiga Noelia, como me toque un año más me quedo loca. Obviamente en este vídeo no os voy a poder decir quién me toca, por si acaso alguna le da por ver mis vídeos, pero bueno, vamos a hacer la reacción. La página web que utilizo para organizar el Amigo Invisible, o sea que a cada persona le llegue su mail, es la de Secret Santa Organizer. Por cierto, para los que no seáis de España, el Amigo Invisible es como el Secret Santa. Estuvimos pensando en poner una temática este año, por ejemplo, habíamos pensado en que nos teníamos que regalar juegos de mesa y así pues cada vez que quedásemos pues teníamos juegos de mesa a los que jugamos, porque la verdad que es algo que solemos hacer cuando quedamos en una casa o algo, pero creo que al final no vamos a poner temática. Aún no hemos decidido ni la fecha ni el sitio en el que vamos a hacer la cena para darnos los regalos, pero vamos a ir ya sabiendo quién nos toca para ir pensando. ¡Qué emoción! Me juego súper nerviosa con estas cosas. Y después me tiro un mes pasándolo fatal porque no sé qué regalarle a la persona y me tiro pensando el regalo y organizándolo hasta el último día. Somos cinco, por cierto, o sea, somos poquitas para hacernos regalos. De ahí que Noelia me haya tocado dos veces. Puedo poner un mensaje personal. Voy a poner, bienvenidos a los juegos del hambre y que la suerte esté siempre de vuestra parte. Le doy ya. ¡Dios! Han llegado ya los correos. No sé por qué, pero lo sospechaba. Ahí lo dejo. Por favor, ponedme en comentarios ideas de regalo para una amiga invisible. Pero por favor, que yo con estas cosas me rayo mucho. Ya están tan como locas por el grupo. Voy a hacer un poco más de ejercicios y después me voy a hacer el skin care. Bueno, yo creo que me merezco un descansito y voy a aprovechar para hacerme el skin care. En invierno, casi más que nunca, es súper importante seguir haciéndote la rutina y seguir cuidándote la piel porque es cuando la piel más se resiente. Entre los cambios de temperatura, que si dentro de la calefacción, que si fuera hace frío, el viento, la piel se acaba resecando. Así que os voy a compartir mi rutina para mantener la piel siempre hidratada, glow, brillante y saludable. Lo primero y para mí una de las cosas más importantes es la limpieza. Así que tenemos a Yepoda una vez más en el canal, pero vamos, que son los productos que utilizo a diario, así que esta es mi rutina tal cual. Os la he recomendado mil millones de veces, pero es que para mí son mis productos favoritos para mantener la piel súper limpia. Por la noche los utilizo juntos, primero el bálsamo y después el limpiador, pero de día me limito a este. Este combo es que te deja la piel súper, súper, súper limpia, sin impurezas, que tú te tocas y está la piel lisita, pero lo más importante es que no reseca. Seguro que sabéis esa típica sensación de que te desmaquillas con un algodón y después tienes la piel súper tirante y desagradable. Pero con esto para nada, o sea, es que tú te limpias con esto y ya después tienes la piel como hidratada. Así que me voy a lavar la carita. Para mí este momento es ASMR, ¿vale? O sea... Yes. Con medio pump de estos es más que suficiente para lavarse toda la cara. No hay que derrochar, que a veces veo a la gente echándose un montón y digo, chica, no hay necesidad. O sea, es que con medio te da para toda la cara y más. La sensación es muy gustosa. Me doy 30 segunditos por toda, toda la cara. No olvidarse de la barbilla, esta zona de aquí. Yo me insisto por esta zona. Las sienes. Importante secar la cara después con una toallita que esté bien limpia. Si podéis tener una sola para la cara, pues mejor que mejor. Esta es de Yepoda y va genial porque es chiquitita y suavita. ¿Alguien sabe la verse la cara sin mojarse? Porque por favor, que me lo expliquen. Mira, yo seré una persona natural, pero no pienso salir en todo el vídeo manchada de goterones de agua. Mucho mejor. Ahora os voy a compartir mis productos favoritos para tener la piel siempre hidratada y cero reseca. El primero, el Mist Half, que además hoy estamos de estreno porque se me había gastado. Es una bruma que tiene aloe vera y ácido hialurónico, entonces es perfecta para preparar la piel y empezar a hidratarla. Importante agitarla. Tú ya con esto te empiezas a sentir la piel jugosa, hidratada, luminosa. Además que si tú eres de piel seca seca, te lo puedes echar a lo largo del día, todas las veces que quieras, para darle así como más hidratación a la piel. Y ya después del Mist Half, la verdad que tengo varios productos favoritos para hidratar la piel. Para por la noche no tengo dudas, la Midnight Magic va súper bien porque es una mascarilla nocturna y te va como hidratando a lo largo de toda la noche y después te levantas por la mañana con la piel divina. Y ya para por el día tengo dos opciones, el serum de Ripple Hero o la crema de día. Se pueden utilizar tanto juntos, primero el serum y después la crema, como por separado. Pues mira, yo hoy me voy a decantar solo por el serum, es el de Ripple Hero y lleva tanto probióticos como niacinamida. Yo con este producto noto dos cosas, por un lado la piel como mucho más hidratada y luminosa y por otro lado también me noto la piel como mucho más suave y los poros como más finitos. Además que la niacinamida es un ingrediente top contra el arnés. Tres botitas es más que suficiente. Obviamente esto es un serum que vas viendo los resultados conforme lo vayas utilizando, pero es que mirad qué luminosa te deja la piel nada más ponértelo. Me flipa. Una cosa que me gusta mucho del packaging de Yepoda, yo siempre obsesionada con los packaging, es que te da consejos de cómo ponerte cada producto. Por ejemplo, este te dice que te lo masajes y que después te des así para que se vaya absorbiendo el producto. Y ya el toque final, para que se vea la piel súper saludable, son los multiband. O sea, es un producto que yo utilizo prácticamente a diario. Básicamente son bálsamos súper hidratantes pero con color. Ahora mismo el tono que yo estoy utilizando y diría que mi favorito es el Very Beautiful. Y para cuando me apetece poner mi iluminador, pues tengo este. Esto se puede utilizar tanto en los labios y te deja un color precioso como en los párpados y en las mejillas. Me voy a poner un poquito en las mejillas. Facilísimo de difuminar. Y pues nada, esos serían como mis productos favoritos para una piel hidratada, sobre todo ahora en invierno. Y por supuesto, por supuestísimo, también tenemos código de descuento. Esta vez el código es EVA, así sin más. Y con él tenéis un 40% en toda la web. Así que nada, aprovechad para coger vuestro regalito o incluso para autorregalaros. Que además estoy segurísima que muchas de vosotras os habéis propuesto para 2023 empezar a cuidaros bien la piel. Así que nada, de momento, perfecto. O también si le queréis hacer un regalito a la típica persona que le encanta el skin care o a una persona que ya le empieza a cuidarse la piel. Me parece un regalo ideal. Además, Villepoda es una marca vegana, cruelty free, sostenible, así que perfecta para todo el mundo y para el planeta. Y pues nada, a seguir con el día, pero con la piel más chula que antes, la verdad. O sea, es que me veo muchísimo mejor. Ah, pues genial. Mi aro de luz está harto de la vida y se ha tirado de cabeza el tío. Como se haya roto, me da algo. Hora de comer, hoy hay bacalán, que la verdad que no es mi pescado favorito, patata al microondas y brócoli. Y me voy a echar un poquito de este ketchup currywurst para darle alegría. Y aquí está mi madre, que estaba viendo mi vídeo nuevo de maquillaje. A mí, para después de comer, me gusta el té negro con canela porque como tiene saborcillo, pues tiene ese mood de postre. Y a mi madre le gusta el hinojo. Bueno, y el calentado de agua, la mejor inversión si tomáis té o infusiones. Chin chin de infusión este. Chin chin. Bueno, no vamos a beber porque no vamos a quemar, que la acabo de echar. Bueno, momento, calendario de apiando, a ver qué ha salido hoy. Dios, hoy ya día 7. ¿Por qué pasa el tiempo tan rápido? Cuando te haces más mayo pasa el tiempo todavía más rápido. Sí, porque yo... Yo de pequeña el día se me hacía té, no a ver. Bomboncito. Y esta vez es de... Trufa de caramelo. ¿Te ve tofe? Tiene como un tofe por dentro, pero no sé si me está haciendo mucha gracia. Termínatelo. Sí, terminatelo. Termínatelo. No, no quiero. Bueno, estamos aquí reunidas porque ayer llegó la caja de My Food Experiences. ¿De qué te ríes? Nada. Así que vamos a ver lo que hay dentro. Ah, pobre de los patetes, lo que pesa. La verdad es que pesa un huevo. Estas cosas de My Food Experiences vienen siempre muy... Muy densas. Bueno, vamos a ir viendo lo que hay porque de aquí seguramente sacaremos ideas para ver qué comemos este mes. O sea, la verdad es que siempre nos apañamos con un montón de comidas del mes con las cosas que vienen aquí. Ah, yo estoy en triunfo. Porque te da ideitas. Por ejemplo, la lasaña que hicimos ayer, pues igual no la hubiésemos hecho si no hubiésemos tenido las placas. Normalmente es que le suelo hacer un embossing a mi madre de lo que viene en la caja, pero ahora pues lo vamos a grabar. Esta es fruta fresca deshidratada con fruto seco. Tiene piña, plátano y almendra. Empezamos mal. Porque no me gusta la piña ni el plátano. Lo odio. Así que nada, para ti, porque a ti sí que te gusta. Lo normal es que a la gente le gusten esas cosas, pero yo tengo el paladar roto para el plátano. Debe ser un trauma de los purés de pequeña hora. ¡Qué rico esto! Salsa de cinco pimientas. De salsas asturianas. Silete con patata. Solomillo, una pasta. La verdad que tiene pintón. O sea, wow. Como siempre, todo lo que viene en la caja es de estilo de vida saludable y todo es vegetariano. Lo siguiente... ¡Ah, me encanta cuando vienen las cosas en botellitas monas que después se pueden reutilizar para otras cosas! Es un zumo de delizum. No conocía esta marca. Zumo de naranja y zanahoria ecológico. Sigamos y voy a sacar lo que se ve aquí más grande. O sea, lo que más agulta en esta caja. Porque es un pedazo de paquete de pan de molde, pero de espelta y también es bio. Tiene solo seis ingredientes. Que ya sabéis que a veces los pan de molde vienen con 800.000 cosas. Pero este tiene harina de espelta, agua, aceite de oliva virgen extra, malte de arroz, levadura y sal. O sea, como un pan bueno. Así que se me ha antojado muchísimo hacer con este pan a lo mejor un grill cheese. ¿Sabes lo que es grill cheese? Pues como un sándwich de queso americano. Así como tostadito en la sartén con mantequilla y así. Pero mira después, ideas de sándwich para utilizar esto. 70% harina de espelta, por cierto. El 30% es el agua, el otro. O sea, que del otro apenas lleva nada. Almendra caramelizada. ¡Qué bueno! Como garrapiñada de almendra. En vez de ser azúcar blanco, es azúcar moreno integral. Oye, que bueno, como muy gourmet, ¿no? El paquete en plan, monísimo. Y para ponerse abajo una ensaladita para darle el toque de dulce. Chocolate negro. Siempre viene bien. De trapa. El año pasado mandaron... El año pasado, ¿de qué? No. Hace unos cuantos meses. También metieron de trapa, que yo nunca lo había probado, pero es un chocolate súper rico, la verdad. 80% y sin azúcar. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto es como una granola. ¡Qué guay! Sí. Para el yogur, para cuando cenemos yogur, de linguts. Crujientes bocaditos de semilla. Semilla de lino, semilla de girasol, semilla de calabaza, miel, almendra y nuece. Ya está. Está súper bien, porque lo típico que las granolas llevan 800 porquería. Pues no, así luz. ¿Qué más? Quedan dos cosas. Esto creo que no me gusta mucho, pero aún así lo probaremos. Eso te iba a decir que igual lo pruebas ese y te termina gustando mucho, porque en plan kimchi o... ¿no? Son pickles variados, o sea, como verduras de esta fermentada, lo típico de la col fermentada que viene así en el botecito de conservas. ¿Tiene zanahoria y cebolla? Y sal, ya está, nada más. No llevo vinagre. ¿Por qué vinagre no lleva? Ah, bueno, pues mira, ya me va a gustar. Mi madre odia el vinagre. Sí, que me habré hecho a mí el vinagre. La gente tiene que tener el efecto. Y ya lo último... ¡Uf! Quiero romperlo. Algo que he utilizado mucho en esta casa, lo digo siempre. Fajitas. Y además son keto proteínas. 35% menos de carbohidrato y doble de proteína. Oye, pues todavía más mejor para la cena. Mirando por nosotras, keto proteín pone ahí. Poco de carbohidrato. Vienen 8, el tamaño mediano. Y tienen buena cara, la verdad. También esto es para hacer la pizza... Sí. La pizza falsa. Eso es todo lo que viene en la cajita. Aquí hay un código QR, es muy divertido. Dice que te manda... El código a la web. Pero quise que para que tengas receta de todo lo que hay aquí. Tiene una idea. Pues yo nunca me he metido ahí a mirar. Yo sé que no miran nada. Para encontrar recetas. Te vienen aquí recetas con las que usan los productos. Oye. Este, por ejemplo. 800 meses recibiendo esta caja. Y no la había visto. El pan. Yo soy muy creativa. Me vienen las ideas. Os voy a poner abajo mi código por si os queréis pedir la caja. Eva 40. Por cierto, es que os sale baratísima con el código. Si queréis también un regalito para alguien que le guste así la comidita healthy para Navidad. Está genial. Para un amigo invisible. Sí, para un amigo invisible puede estar muy bien. Me lo regala. Pues nada, nos vamos a tomar nuestra infusión que ya habrá entrado en buena temperatura. Y hoy tenemos yoga. Vamos a ir con la infusión aquí, ¿no? Sí. Bueno, he estado un ratito modo content creator porque quería subir algunas stories de la caja. La caja esta, que sepáis que me la regalan. No me pagan ni nada por enseñarlo. Pero me parece tanto un producto como un proyecto muy chulo. Es de una empresa española que empezó hace poquito. Así que yo encantada de recibirla y enseñarla. Y la verdad que es que me encanta. Y ahora ha quedado una hora o así para irnos al yoga. Así que voy a aprovecharla y me voy a poner a estudiar. Mi madre es una mala influencia y me ha obligado a que nos comprásemos una pizza. Damos cogiendo mitad pollo a la parrilla, mitad cebolla caramelizada. Y la otra mitad con eura y pollo vegano. Pero bueno, yo voy a cenar más tarde. Así que a ver si queda. Chicas, que tengo nueva bata sin salir de casa. No, en realidad esto es una sudadera que ya tenía. Que por cierto es de Berskada hace un montón de años. De hecho Ale y yo la tenemos igual. Pero es que cumple bastante de los requisitos que yo buscaba en mi nueva bata. Así que mientras encuentro una y no la encuentro, voy a utilizar esto. Estoy que me muero literalmente de hambre. Así que le voy a dar un bocado a esta pizza. Estoy un poco triste porque han subido de precio las pizzas en el Domino's. Bueno, como todo. Para comer con la pizza me voy a preparar una pequeña ensalada. Espero que la lechuga todavía no esté retenida. Porque tiene ya unos cuantos días. Y unos cherries. Es que como en esta casa solo como yo ensalada. A mí comerme una bolsa entera de ensalada me cuesta. Porque tampoco me apetece cenar todos los días lo mismo. Pues nada, esta es mi cena de hoy. Pizza y ensalada. En el balance está el gusto, chicas. Voy a probar la otra mitad de la pizza. Que la hemos pedido de Eura y pepperoni vegano. Nunca he probado el pepperoni vegano, creo. Está súper bueno. Tiene menos sabor que el normal. Porque ya sabéis que el pepperoni tiene un sabor muy intenso. Pero la textura y todo. Y la pinta que tiene. No sé. O sea, me parece que está súper bien conseguido. Me lo voy a calentar en verdad en la airfryer, ¿no? Comodísimo esto de tener la airfryer aquí al lado. Pues nada, voy a cenar. Buenos días de jueves. Hoy es festivo. Así que me he dado permiso de levantarme media horita más tarde. Guau, estoy loca. Y pues nada, toca lo que toca. Estudiar. Hoy me toca tema nuevo. Surrayarlo y tal. Ayer me fui a dormir con un poquito de dolor de cabeza. Pero era muy poco como para tomarme algo. Lo que pasa que mi cabeza por la noche es como que no resetea. O sea, si yo me voy a dormir con dolor de cabeza. Me levanto con el mismo dolor de cabeza. No entiendo. Pues nada, son ya las 2 de la tarde. Me voy a ir a comer al centro con mis padres y que después quieren ver las luces. Y me estoy intentando vestir. Pero es que odio vestirme en invierno. O sea, es que hay tantas cosas que combinar que... Uff, lo odio, lo odio. Y encima hoy hace mucho frío y llueve. O sea, 2 handicap más. ¿Qué hacemos? Bueno, al final me he puesto esto. Esta chaqueta vintage que me cogí en el mercadillo. Un jersey de cuello vuelto blanco. Este pantalón marrón. Un poco de campana. Estos tenis que la verdad que no me apetecían nada. Pero es que no me he pegado otra cosa y tampoco me quería poner las Air Force. Y el bolsito de Pedro del Hierro de Vinter. Y ya está. Bueno, hemos venido a comer al 33-45. Que es un sitio que solemos ir mucho al que hay en Teatinos. Pero han abierto ahora 2 en el centro. Hemos venido a uno de ellos a ver qué tal porque la carta y todo eso es diferente. Lo bueno es que este sitio no cierra por la tarde. Entonces puedes venir a comer tarde porque es que ya son las 4 de la tarde. La famosa ensaladilla rusa. Mollete con rabas. Como un bocadillo de calamares pero modernito. Risotto de pato, calabaza y parmesano. Y carrillada para terminar. Y de postre una tartaleta de yuzu y no me acuerdo. Ah, y pistacho. Ahí está el pistacho. Asomando. ¿Te va a comer la flor? Sí. A ver. Ya hemos terminado de comer. Por cierto, está muy bueno. Es carete ese sitio pero está muy bien. Y ahora pues nada, yendo a otro sitio en el que sentarnos porque es que en la calle no se puede estar de todo lo que está lloviendo. Así que vamos a ir a Casa Aranda que es el típico sitio de churros en Málaga. Pues nada, hemos estado un ratillo esperando en los churros pero es que literalmente nadie se levanta. O sea, ¿quién va a querer salir ahí con lo a gustito que se está calentito y en la calle que no se puede estar? Nos hemos ido pero bueno, sitio que os recomiendo si venís a Málaga porque es el típico de churros. Casa Mira. No, Casa Aranda. Perdón, Casa Mira es de los helados. Y nada, creo que vamos a ir a la cheesecake quería que ya fui el otro día pero bueno, pues probaré otra tarta. A ver si hay sitio, también te digo. Esta vez hemos pedido queso payoyo, esta de aquí y esa mango maracuyá que la he elegido mi madre. Uy, sabe mucho a maracuyá y a mango. No me gusta, la de payoyo es muchísimo mejor. Es de las líquidas líquidas. No me gusta, la de payoyo. No me gusta, la bueno de vuelta en casa actualizaciones después de ir a la cafetería hemos ido a ver no las luces de navidad de la calle lario en la calle principal sino que también en la catedral están proyectando como se llama vídeo mapping pero vamos que sobre una de las torres de la catedral pues como que proyectan unos vídeos que se acoplan a la figura de la catedral y están súper bonitos bueno lo habréis visto la cosa es que durante la proyección está que durará no sé 10 minutos o menos se ha visto llover súper súper fuerte entonces nada más determinado no hemos ido corriendo al autobús y hemos vuelto a casa y nada está limpiando un poquito el cuarto que estaba telita y que ahora es las nueve y media perdona voy a sacar unas cuantas cosas del armario para winter que quiero vender es porque me acaba de salir que me han comprado una cosa así que me ha venido arriba y voy a sacar una cosilla más y después a cena porque es que es tardísimo o bueno ya he hecho mi selección voy a deshacerme de estos pantalones porque quedan así muy bombachillos y no son mi estilo aunque la verdad que son bonitos así que con mira si alguien le pueda uso mejor después este vestido que no ha estrenado porque está gigante después de este pantalón que es estilo del anterior me lo compré en el mercadillo muy baratito pero no lo he usado fue ese tipo de compras que dices guau qué barato lo compro y después llega a tu casa y dices no era mi estilo porque lo he comprado este vestido que es muy mono el color me parece muy chulo es así como suavito pero yo no le puedo dar uso a cosas que son muy abrigadas o sea manga larga pero después corta porque no me gusta mucho llevar medias y esto sin medias no hay momento para ponérselo porque o te mueres de frío o te mueres de calor al menos aquí en málaga es que no hay término medio no hay como un otoño así que uno pueda ir con un vestidito no 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 así que mira yo ya he dejado de comprar este tipo de ropa y la que tengo la voy a vender después este vestido de zafur que os lo enseñé en un haul que al final nunca lo llegué a usar así que mira chao hay gente como que se enfada mucho con esto de que la gente venda cosas de las colaboraciones o sea hay cosas y cosas yo esto tampoco es plan de donarlo porque esto no saca un apuro a nadie y lo voy a subir muy barato para que alguien le pueda dar uso que yo no estoy dando el problema de esto es que la parte de atrás no tiene forro y es como que se transparente y chica yo soy atrevida pero no tanto después he sacado también algunas cosas de deporte como unos leggings camisetas de este estilo súper deportiva pero que yo ya no uso está muy cortita porque a mí para hacer deporte me gusta llevar la tripa recogida otra de deporte este body de fiesta que es súper bonito con los flecos pero me está un poco pequeño o sea que cuando me lo pongo es como que me comprimen las costillas y una chica ya no está para esos trotes la verdad esta camiseta porque es que no sé por qué mágicamente hace un pecho increíblemente grande y yo con eso no me siento cómoda esta camiseta de jesse style me parece muy mona pero no le da uso así que prefiero que la tenga otra persona y esta faldita porque hace mil que no me la pongo y no creo que la vaya a usar nunca más porque estos rotos pues ya no son muy mi estilo y de momento eso igual saco algo más os voy a dejar mi cuenta de winter por aquí abajo porque voy subiendo cosillas de vez en cuando por si os interesa mi madre esta mañana se ha vuelto loca y ha empezado a subir ropa mía abrigos a su cuenta que voy a cenar ya que es muy tarde en saber lo que se me ha apetecido muchísimo un sándwich grill cheese o sea desde que me llegó el pan ese de sándwich no voy a pensar en otra cosa pero me voy a currar un poco esto es lo que voy a utilizar para hacer el sándwich por supuesto pan de molde que voy a utilizar este que venía en la caja de my food experiences que es de pelta pero bueno el que queráis después voy a caramelizar un poco de cebolla y voy a hacer trampa y le voy a poner azúcar moreno porque no tengo una hora para estar caramelizando cebolla de forma natural lo siento después de que se voy a poner edan porque es el que tengo pero bueno también podéis utilizar el que queráis que son loncha que se derrita bien el que sea después voy a utilizar un poquito de mostaza dulce y mantequilla para ponerle a la sartén primero lo pongo a fuego fuerte hasta que se empiece ya a pochar y ya después le bajo el fuego ahora que ya está blandita una cucharadita de azúcar moreno voy a ir preparando lo que es el sándwich y le voy a poner un poquito de mostaza así dos lonchas de queso y ahora un poquito de ajo en polvo y de pimentón picante para darle un toquecillo picante lógicamente la cebolla la verdad que cuanto más tiempo podáis mejor pero yo la voy a quitar ya porque se me está haciendo tarde y ahora una nueva sartén voy a poner un pelín de mantequilla para dorar el pan la dejáis un poquito que tueste y ya voy a poner mi primer sándwich lo voy a rellenar con la cebolla voy a hacer así que el pan coja de la mantequilla y ya lo voy a cerrar que se vaya juntando todo no tengo vergüenza haciendo la receta de un sándwich pero es que me apetecía tanto este sándwich o sea lo voy a probarlo porque es la primera vez que lo hago ¡Suscríbete! Vale, vamos a probar el sándwich antes de que se me fríe. Obviamente esto no es como una receta, es más bien una idea. Me da un poco de fatiga llamar receta a hacerse un sándwich, pero oye, es como un sándwich gourmet, ¿no? ¡Qué rico! ¡Buah! La combinación de sabores es brutal. O sea, el dulce de la cebolla caramelizada, el acidillo de la mostaza y el queso. ¡Mmm! Le doy un 15 de 10 a este sándwich. O sea, esto le decís algún día a vuestro novio, a vuestra madre, a vuestra novia, a quien sea, le dicen, mira, te voy a hacer un sándwich que te vas a cagar. Y le haces esto. Otro nivel de sándwich. Chica, casi ya termina de cenar, miró al móvil y había vendido ya un pack por vinte. Me han comprado esta camiseta de deporte, la amarilla que he enseñado antes y esta, pues genial, 3 euritos con algo le ha costado. Oye, pues 3 euros que me llevo yo, 3 camisetas que se lleva ella. Bueno, bueno, esto es un no parar. He vendido el body este de flecos y la camiseta de esta que os he dicho, que me hace demasiado pecho. Y obviamente se aprovechan paquetes de cosas que hayas pedido tú por internet o lo que sea. Y el pack este de las 3 camisetas me lo ha pedido una seguidora, así que pues nada, espero que le guste, que justo me lo ha dicho por Instagram. Que nos íbamos ya a ir a dormir y han comprado otro pack y además muy grande, con 5 cosas. Y además son cosas como súper variadas, que cuando me compran packs así que es como cada cosa es un estilo totalmente diferente. Este vestido que era de mi madre, este también, esta faldita mía, un pantalón petillo vaquero, la falda vaquera que os enseñé antes y el pantalón verde que os enseñé antes también. No nos podemos ir a dormir, mi madre acaba de vender otra cosa. Bueno, pues están sido todas las ventas, 3 paquetes por aquí, que estos los voy a llevar yo mañana y por aquí otros 3 paquetes que se va a llevar mi madre. El día de hoy me apetece menos que una pata en el estómago, sinceramente. Cualquiera diría que viene. Me ha costado la vida levantarme, o sea, muchos minutos salí de la cama. Es que estaba tan a gusto, tan calentita y sabía el mal que me esperaba en el día de hoy que he dicho, socorro. Más me vale que me cunda la mañana porque tengo que hacer un montón de cosas. La primera y la más importante, obviamente, estudiar y tengo que terminar unos ejercicios porque necesito hacerlos con la clase pregrabada de la semana pasada, pero es que hoy la van a quitar. Tengo que ir a llevar paquetes de vinter, pero bueno, así me da un poquito el aire también. Quiero hacer deporte porque es que ayer no pude y ayer era el día que tenía pensado hacer. También quiero hacer de comer hoy, pero no sé si me va a dar tiempo, sinceramente. Solo quiero volverme a ese lugar llamado cama, taparme hasta aquí y hasta luego. Ah, pero es que lo chungo es que tengo hoy clase de 5 a 9, al menos es online, pero sí, o sea, toda la tarde del viernes en clase. Y cuando salga a las 9, al menos algo bueno, igual creo que voy a quedar con mis amigas. Me voy a callar ya y me voy a poner con esto porque dije, hoy de verdad que no hay ni un segundo que perder. No hay nada más malagueño que cancelar algo porque está lloviendo, pero es que está lloviendo muchísimo. No sé cómo llevar los paquetes de vinter, así. Realmente es que no me importa mojarme yo porque es que tengo el pelo sucio, etc. Pero no quiero que se mojen los paquetes, que a ver, están bien protegidos, pero... Bueno, son las dos. Estoy viendo que no me va a dar tiempo a hacer deporte, pero lo que sí que quiero hacer es una comida. Va a ser una receta de aprovechamiento, que la podéis adaptar perfectamente a cosas que tengáis por casa y queráis gastar. Pueden ser carnes o carnes vegetales, incluso pescado, verduras todas las que tengáis, e incluso legumbres. Una sartén grandota, bueno, al menos yo, que voy a hacer bastante cantidad. Y lo que sí que no es opcional es una leche de coco, de estas que vienen en lata, y a unas malas, si no tenéis o no encontráis esto, una nata o una nata vegetal. Por ejemplo, yo tengo esta que está hecha a base de coco también, que lo suyo es que sea a base de coco, la verdad. Y ahora voy a sacar para las cosas que tengo en la nevera que quiero aprovechar. Tengo unas patatas, tengo un pimiento que se está empezando a poner feo, tengo garbanzos... ¡Uh, la vitra! Realmente quiero utilizar... Es un seitan, no sé yo si va a estar bueno porque lo compré hace bastante tiempo. Tengo aquí un culillo de un puerro, pues también. Y una cebolla, hombre, es que la cebolla siempre es bien. También se podría utilizar un tofu, pero primero voy a mirar si el seitan lo puede utilizar. Tengo champiñones, pero están bastante bien, así que creo que no los voy a utilizar. Este pimiento también. No tengo zanahorias, que a mí la verdad es que a veces me gusta poner zanahorias, pero huele así. Y eso es todo lo que yo voy a utilizar. No sé si lo he dicho realmente. Lo que vamos a hacer es un curry, porque los curry pueden llevar básicamente lo que tú quieras. Así que aparte de la leche de coco, nos hace falta unas cuantas especias y sobre todo curry. Así que nada, vamos al lío. Lo primero que hay que hacer es picarlo todo en el tamaño que te dé la gana. Ahora vamos a echar a la verdurita en el orden de las que tardan más a las que tardan menos en hacerse. Y después os voy a utilizar esto, curry, aunque también le voy a poner un poquito de este curry que tengo que comprar en Marruecos. Ajo, canela y jengibre. Bueno, y sal, obviamente. Voy a remover, que no se me queme. Y ya viene lo más importante, que es el curry. Después podemos corregir. Y ahora lo voy a remover todo bien, que vaya cogiendo sabor mientras abro la lata de leche de coco. Removemos bien, que se vaya integrando. Y se tiene que ir poniendo amarillito el curry. ¡Ay, el pimentón que se me ha olvidado! Y la sal. Y ya dejamos que vaya haciendo chup-chup, para que se espese y tal. Se me ha olvidado decir que si no os gusta encontrar los tropezones de verdura en la comida, podéis hacer la carne antes por separado y sacarla. Y ya pues hacéis la verdurita, le ponéis la leche de coco y todo eso. Y cuando ya esté bien espesita, lo trituráis todo para que quede como una salsa. Lo volvéis a meter en la sartén, añadid la carne y ya pues os queda como una salsa con carne nada más. Y así es como debe quedar. Que no hay líquido, está como cremosito. Una salsita. Y obviamente esto no se puede combinar con otra cosa que no sea arroz. Si es más mate, mejor. Pero no, nosotros teníamos arroz blanco normal. ¿Quién ha venido a comer? Vamos a probarlo. No lo he probado. No lo he probado. Es una receta de aprovechamiento. Porque he echado literalmente todo lo que había en la nevera, al borde de la bimbo. Y lo mezcló todo, a mí me gusta mezclándolo poco a poco. ¿Qué? ¿Que yo no he desayunado? Yo tampoco. ¿Estamos en ayuno terminando? Pues desde... Ayer decimos tarde. ¿Qué opinas? Está muy bueno. Está muy bueno. ¿Patata? ¿Qué tipo de caneta? Creo que me están estafando. ¿De ternera? ¿Es ternera? Es seitan. Ale ya tiene su calendario. Este año sí. Un poco tarde, pero sí. A 9 de diciembre. Bueno, pero ahora tienes nueve bombones para comerte. Ale me está haciendo mi propio unboxing. ¡Guau! ¡Anda, si parezco otra persona! Me he duchado, me he lavo el pelo, me he pintado y he quedado ahora después con mi amiga. He estado toda la tarde en clase online, pero he aprovechado el descansito para lavarme el pelo y eso. Si no, después ya se me iba a hacer muy tarde. Y creo que voy a ir a cenar con Noelia y después nos juntaremos todas porque no todas quieren cenar. En fin, me apetece salir de casa, la verdad, y socializar un poco. Me ha dicho Noelia que le apetecía campero. El campero es como un bocadillo típico de Málaga. Yo la verdad que no soy muy fan, pero bueno, una vez cada mil años no hace daño. O sea, no es que esté mal, pero es como pues un bocadillo, pero con un pan diferente. Lo que pasa es que Noelia no puede comer pan normal, sino que necesita sin gluten. Entonces ha estado mirando a ver si había algún sitio que lo pusiesen. Y si no, pues no sé a dónde iremos, la verdad. Me da igual. Mientras sea salir de casa, lo que sea. Bueno, ya hemos pedido la comida y han llegado las patatas, que tenía antojo. Y aquí estoy con Noelia. Ya. Ya han llegado los camperos. Es el que se ha pedido Noelia, que el suyo es el pan es sin gluten, que aquí tienen. Y la verdad que tiene pintón el suyo. Se ha pedido bacon con queso y con cebolla caramelizada. Y yo me he cogido el turco, que es con todo, pero el pollo pues con salsa turca. Me he cogido valiente, porque digo, para una vez que me como un campero, vamos con todo. Tiene bacon, tiene tomate, tiene cebolla, tiene el pollo, tiene un huevo. Que yo los bocadillos con huevo, re bulinchi, pero valiente. Vamos, vamos por todo. ¡Sali! Está bueno mi pelo, ¿eh? Sí. Nos vamos a ir. No sabéis poner esta cara. Pues como poniendo duro esto. ¿Esto es para salir en tu canal? Sí. Sí, casi. Sí, sí, sí. ¡Hala, todo cierto! Con esto no hay pegamento de ceja ni máscara de pestaña que se resista. Lo saca todo la tía, ¿eh? Siempre lo agito. Tampoco sé si es necesario, pero yo lo hago. Porque me gusta más. Dudo tantísimo que alguien tenga la cara más limpia que yo en estos momentos. Pues nada, ya en la camita, ready para dormir. El sitio de los camperos en el que hemos cenado, muy bien. O sea, ya os he dicho que yo no soy muy de camperos, pero que si te quieres comer uno, pues está muy bien el sitio. Es como de los más, más famosos en Málaga. Y yo nunca la había probado. Hemos estado ahí echando un ratito en la casa de Caro, de charlita y marujeando. Y esas cosas que hacen las niñas cuando quedan. Y nada, son ya como las 3 de la mañana. Mañana por la mañana tengo academia, pero es online por lo menos. Así que no tengo que madrugar mucho. Ah, y recordad que abajo os he dejado el código de descuento de Yepoda para que aprovechéis estas navidades. Y nada, aquí termina el tercer vlogmas. Espero que os estén gustando. Y que nos vemos muy muy pronto en el próximo. Adiós. Adiós. Adiós.